Yo no me he traído mucha cosa, escuchándoos y lo que iba cogiendo sobre la marcha. Yo llegué a la Fundación Cristinanea hace relativamente poco, en verano empecé a trabajar allí. Mi labor principal es la de montar exposiciones. Conozco el objetivo de la Fundación Cristinanea, que es trabajar para mostrar problemas medioambientales, problemas de ecologismo, tal. Entonces, cuando uno llega allí, dice, bueno, tú monta exposiciones. Y dices, bueno, exposiciones se pueden montar relativamente fácil, pero bueno, tengo que trabajar por un objetivo, el objetivo de la Fundación. Y estando allí los primeros meses, me encontraba con que el centro donde nosotros estamos es un palacio, un palacete del siglo XIX, que está en medio de un barco gigante, relativamente grande, allí en San Sebastián. Todo en San Sebastián es bonito. El palacio está ahí en un bosque artificial, con especies de todo el mundo, como si fuera una especie de jardín botánico. Y los primeros días me dediqué a ver quién pasaba por ahí. Y pasaban familias con niños paseando por el parque, y alguno que otro entraba, se asomaba a la puerta y decía, ¿qué es esto? ¿Qué hay aquí? Y bueno, y escuchándose un poquito, yo creo profundamente en el arte como instrumento de transformación, en todo tipo de temas, yo trabajo en unos temas muy concretos. Entonces, claro, me encontraba con que la gente que entraba a ver las exposiciones que nosotros preparábamos, a las muestras que nosotros hacíamos, era gente que ya estaba concienciada. Era gente que ya sabía a lo que iba, que ya estaba concienciada de los problemas que existen. Y digo, bueno, pues entonces estoy haciendo algo para alguien que ya está concienciada, digamos. Mirando aquí un poquito a la gente que está aquí, decía, aquí también entiendo que hay gente que ya está concienciada en esto. ¿Cómo hago yo para que esos miles de turistas, esos miles de millones de barceloneses, de catalanes que andan por aquí, se sientan atraídos a esta propuesta que hace aquí el Drapart, y que a través de estas piezas, a través de estos artistas, les llegue un mensaje, les dé una bofetada en la cara y les haga pensar un poquito. Entonces, cuando yo empecé a preparar las siguientes exposiciones, mi meta era que señoras como mi madre, mis amigos, con los que me junto para tomar cervezas y ya está, que no visitan un museo, salvo que los coja yo del cuello, se sientan atraídos por lo que yo les estoy ofreciendo. Entonces, claro, creo que alguna comentaba algo con la intelectualidad de los artistas. Yo podría hacer exposiciones mega intelectuales, súper enriquecedoras intelectualmente, teóricamente maravillosas, pero para mi madre es horrible. O sea, era entrar y mi madre se sentiría casi casi hasta humillada, diciendo, no, no, es que no entiendo yo, no, estas cosas no... Entonces ahí no transformo nada, porque incluso estoy construyendo una muralla. Entonces, tengo que proponer algo en la que, y voy a poner otra vez el ejemplo de mi madre, mi madre se sienta cómoda al verlo y si va con unas amigas, le diga a la amiga, oye, ¿tú qué piensas? Esa frase me parece maravillosa. ¿Y tú qué piensas? Porque le da pie a que la gente explique su propia opinión, que puede ser la misma, diferente, se crea una conversación y a partir de ahí empiezan las dudas, las dudas de qué estoy haciendo y qué puedo hacer. Eso es lo bonito, la experiencia. Entonces mi objetivo a la hora de montar exposiciones, y es uno de los por los que venía yo aquí a atrapar, era buscar artistas, piezas que me permitan esas situaciones. Es que hacer que gente como mi madre, como mis amigos, como ese señor que se dedica a trabajar en un bar, el máximo común denominador de la ciudad de San Sebastián, se sienta atraído por esa propuesta que les hacemos, y que salga de la exposición como diciendo, pues igual tal, igual esto lo tendría que cambiar, igual esto lo podría hacer mejor, ¿y esto por qué está ocurriendo, no? Y se interese, le haga el clic, y a partir del clic ya irá construyendo allá por todo lo que venga después. Pero bueno, esto es algo que yo me he ido construyendo con el tiempo, puedo estar equivocado totalmente, pero bueno, mi madre ya ha venido a un par de exposiciones, y ya se ha traído a sus amigas, y sé de gente que antes pasaba por el parque, que no había entrado nunca al palacete, de repente entra y dice, uy, ¿y esto? Y ya se crean unas dinámicas diferentes, ¿no? Entonces ya creo que estamos poniendo un granito de arena para esos cambios que queremos producir, en nuestro caso en la ciudad de San Sebastián. Queremos lanzar temas que consideramos importantes para la ciudad, la sostenibilidad, el movimiento dentro de la ciudad, impulsamos muchísimo la bicicleta, el cuidado del mar, tenemos la concha maravillosa, pero la concha es un mar como cualquier otro, y tiene sus problemas. Entonces queremos mostrar todas estas cosas, no decir a la gente, se buena, tal, recicla, porque eso... No, queremos mostrar lo que ocurre, las consecuencias de si seguimos así, para que la gente diga, joder, pues igual tengo que cambiar, tengo que transformar un poquito mi manera de ser. Entonces esa es un poquito mi filosofía en el centro en el que trabajo. Si no estuviéramos convencidos, convencidas de que el arte, de que estas acciones artísticas pueden influir sobre la gente, les puede meter el dedo en la llaga, el dedo en el ojo, para que reaccionen, la sociedad se vuelve totalmente aletargada, nos convertimos en números, en máquinas, que no hacemos más que seguir adelante, sobrevivir cuando tendríamos que disfrutar de la vida y compartir un poquito con todos. Pero ya digo, soy una persona bastante tendente a dudar de todo, dudo de mí, dudo de lo que digo, dudo de lo que hago, pero bueno, si no dudara, no probaría y no intentaría seguir haciendo cosas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o...